Hola, soy Tiffany Roth y estoy muy emocionada porque yo tengo un reto increíble, un reto genial para ustedes. Mira, ya hicimos muchos retos juntos antes, pero ahorita tenemos uno que está como muy bien. ¿Por qué? El reto es para cuatro semanas, el reto es para comer saludable, hacer todos los ejercicios, el reto es para motivar a mí y voy a motivar a ustedes, el reto es para ganar dinero, sí es, puedes ganar dinero. Bueno, eso es un tip algo extra que no teníamos antes. Este reto empieza el 27 de octubre y vamos a estar juntos, vas a tu entrenadora personal dando ejercicios, alimentación, motivación para ganar este reto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer? Sube una foto a dietbet.com slash Tiffany Roth. Está escribido abajo, dietbet.com slash Tiffany Roth. Escribe su foto y tienes que hacer un compromiso para perder 4% de su pesa completo. Nada más, no hay una competición con otras, todos pueden perder 4% de su pesa, ¿no? Sí, es fácil, 4% para cuatro semanas, ya. So, entra tiene que pagar $30 para entrar. Ok, ¿qué pasó con ese $30? Todo el dinero queda con esta compañía dietbet.com y al final de las cuatro semanas los ganadores van a compartir todo de ese dinero, así todo de ese dinero. Es muy bien a preguntar a su familia, a la gente de su oficina, a los otros estudiantes, en su gimnasio, no sé qué, a entrar contigo porque va a crecer el pot y podemos ganar más dinero. Es excelente. Y, por los pasos menos, ¿qué hagamos? Voy a estar contigo, estamos en equipo, vamos a comer saludable, voy a hacer ejercicios y tengo algo, una sorpresa para ustedes. Para los que entran en mi dietbet, voy a dar un descuento de mi Inner Circle Fit Club, solo para esto, solo para esta ocasión. ¿Por qué? Porque yo sé que este plan es lo mejor que tengo en el mundo. Este plan va a ver y va a perder ya. En una semana vas a ver resultados y siempre vamos a ganar. Con este plano, logramos al meta de cuatro porcentajes en cuatro semanas. So, todo está listo, octubre, el 27 de octubre, sube su foto, paga su dinero, estás conmigo, entramos en mi Inner Circle Club y vamos a ganar este reto juntos. So, nos vemos hasta la próxima. Si hay preguntas, me buscas en YouTube, Facebook, Twitter, cualquier lugar, estoy aquí a su servicio para estar fit, fit, fit y fabulosa. Hasta la próxima. ¡Gracias!